La otra forma de analizar, que esto puede ser un tema súper, súper amplio, es los índices financieros. Es otro método en el cual también mediante datos matemáticos financieros, hacemos el cálculo de índices. Tiene sinónimo razones, ratios, cocientes. De repente con esos términos los vayas a encontrar. Y estos los calculamos al dividir ciertas cuentas. Prácticamente utilizamos fórmulas. Esta información la tienes en tu balance. Te voy a poner como ejemplo. Liquidez. Ahora yo te pregunto a ti, en tu empresa, en la empresa que asesoras, que manejas. ¿Cuánto de liquidez tienes? Y aquí vamos a utilizar, mira esta formulita. Quiero saber si tenemos dinero para pagar deudas. Y aquí veo que tengo el dato de un activo corriente versus el dato de un pasivo corriente. Y prácticamente aquí sé que voy a medir la capacidad de pagar las deudas de la empresa en el corto plazo. Entonces divido activo corriente sobre el pasivo corriente. Vamos a suponer que el activo corriente es de 10.000 y el pasivo corriente de 5.000. Si utilizo ese dato, 10.000 entre 5 a 2. El resultado será que por cada deuda, por cada un boliviano de deuda que tenemos, disponemos de dos bolivianos. Lo interesante de esto, voy a agarrar este dato, balance general, pasivo corriente. Aquí está. Y voy a utilizar esta fórmula, activo corriente entre pasivo corriente. Activo corriente, 5.155.54 dividido entre el pasivo corriente, 5.435.36. Mira, 0.94. Significa que por cada un boliviano de deuda que tenemos aquí, en esta empresa, disponemos apenas de 0.94. Por lo tanto, no cubre, no cubrimos. O sea, a esta empresa le falta liquidez. Lo interesante de este sistema es que aquí también tienes ya un ícono para saber estos índices financieros. En función a la empresa que vayas elaborando. Este es del 2019. Por cada un boliviano de deuda, la empresa Chuchis dispone de 7.57 para pagar deudas a corto plazo. Significa que esta empresa es solvente. Así de simple. Pero en este otro ejemplo que te estoy colocando, 0.94. Esta empresa no es solvente. Ahora, vámonos a ver este otro. Liquidez ácida. De repente, los inventarios, por ejemplo. En los resultados que muestra, está incluido en el activo corriente los inventarios. Pero los inventarios yo los llamo dinero dormido. No los tienes para disfrutar el dinero. Por lo tanto, tienes que restar los inventarios al activo corriente. Y con eso sabrás la capacidad de medir tus deudas en el corto plazo. Pero sin considerarlos, sin inventarios. Esta empresa no tiene inventarios. Esta otra empresa tampoco. En caso de que tengas, te va a sacar ese resultado sin inventarios. Pero algo que tienes que saber es que hemos programado simplemente cuatro índices, cuatro ratios. Cinco. Liquidez general. Para saber cuánto dispones. Para saber si eres solvente o no. Liquidez ácida. Sí, sin considerar los inventarios. Está bien. Cuando tengas inventarios, colocas, registras. Y te aparecerá sin inventarios el dato. Vámonos a seguir viendo un poquito más. Capital de trabajo. ¿Qué pasa si te cansaste de tu empresa? Y ya quieres cerrar porque dices no me va bien o me cansé de esta empresa o no estoy feliz. Tienes que utilizar esta ecuación, esta fórmula. El activo corriente menos el pasivo corriente. Y te va a permitir saber cuánto de dinero tienes para pagar deudas en el momento. Si utilizo este sistema. Aquí está. Si esta empresa cierra. Disponemos de 44,314. Obviamente estos son otros datos. Tú simplemente genera el tuyo y vas a ver cuánto tienes. ¿Y será que con 44,000 bolivianos hacemos otra empresa? Eso es lo que te mide el capital de trabajo. Para en caso de querer cerrar una empresa y abrir otra. Índices de actividad. ¿A qué tiempo estamos cobrando lo que vendemos a crédito? Ya te he sugerido que no utilices cuentas por cobrar. Pero bueno, ahí tienes las probabilidades. En caso de que tengas, simplemente divides tus ventas entre tus cuentas por cobrar. En este caso un ejemplito. Estas son las ventas. 7,658.61. Dividido entre las cuentas por cobrar. En este caso no hay. Pero vamos a suponer que esta es una cuenta por cobrar. Porque está como exigible. Esto es impuestos, por si acaso. Pero para el análisis, una suposición. 4,219.54. 1,81. Esto significa. Y esto lo voy a multiplicar por 100. No. En este caso no se maneja en porcentaje. Simplemente es 1,81. Significa que las cuentas por cobrar la estaríamos cobrando 1,81 veces en un año. Redondeado 2. Es decir, casi cada 300. Si el año tiene 360 días. Cada 180 días estamos recuperando. Que eso no es un dato atractivo. Para nadie. Si este resultado te aparece como 12. Significa que 12 veces estás recuperando el año. Significa que una vez por mes. Excelente. Así es que tengan cuidado con las cuentas por cobrar. Lo mismo con las cuentas de proveedores. Y lo mismo con inventarios. Proveedores. De repente nos dejan a crédito. El costo de ventas. Dividimos entre los proveedores. Si nos vamos al balance. Aquí estaría el costo de ventas. Dice 1,114. Dividido. Entre proveedores. Que sería cuentas por. Pagar. En este caso no tenemos. Aquí 5,000. Vamos a suponer que tenemos 5,000. Y voy a utilizar mi calculadora. Ahí está. 3.22 veces. Significa que en el año. A nuestros proveedores. Estamos pagando cada. Bueno. 3 veces al año. Que en otras palabras sería. 360 días del año. Dividido entre 3. Cada 120 días. Estaríamos pagando. Significa que somos deudoros morosos. Lo correcto sería pagar cada 30 días. O en función a la negociación. Es que todo va a depender a la naturaleza de tu empresa. Si tienes un restaurante. Por ejemplo. No deberías tener deudas. Se entiende que tú cobras al contado. Y deberías pagar al contado. Inventarios. El costo de ventas. Que ya lo tenemos aquí. 16,114.53 dividido entre los inventarios. Pero por ahora no tenemos inventarios. Vamos a suponer que estos son los inventarios. 1392. Igual. Significa que el inventario está rotando 11 veces al año. Si este fuese el inventario. Ya. Esto significa que estamos vendiendo cada 30 días. Pues mucho tiempo. Imagínate que vendamos aire acondicionado. Significa que estamos vendiendo una vez un aire acondicionado por mes aproximadamente. Y eso no nos va a generar buen margen de ganancia. El índice de endeudamiento nos permite saber qué tan endeudados estamos. Prácticamente dividimos el pasivo entre el patrimonio. Aquí está mi pasivo. Las deudas por pagar. Dividido entre el patrimonio. Entre todo el patrimonio que tenemos. Y eso multiplico por 100 para tener en porcentaje. 55% estamos endeudados. Esta empresa. Es decir. Del 100% de inversión de la empresa. 55% representa deuda. Entonces. Si es deuda bancaria. Excelente. Incluso te podría sugerir que tengas hasta un 80% de deuda. Si es por encima de ahí. Y no tienes buenas garantías. Ten mucho cuidado. Y rentabilidad es muy importante. Tu empresa está ganando. Tienes utilidad. De repente todos los días vendes, vendes, vendes. Todos los días gastas. Tienes gasto. Pero no sabes si estás generando utilidad. Así es que. Utilizamos este dato. La utilidad neta. Agarramos el estado de resultados. En este caso. Bueno. Muestra un resultado negativo. En este caso no se aplicaría. Pero vamos a suponer que es positivo. Utilidad neta. Esto hemos generado de utilidad. Dividido entre el patrimonio. Entre el capital en realidad. 131 mil 185. Es decir. ¿Será que justifica esta empresa? Este negocio. El resultado. 13% multiplicado por 100. 13% genera desrentabilidad de esta empresa. Suponiendo que la utilidad sea positiva. ¿Qué hacemos con esto? Comparamos con la tasa pasiva del banco. Si tú llevas este dinero. 131 mil bolivianos al banco. El banco te va a pagar exagero. Un 2%. Tu empresa te da 13%. Analiza si trabajas mucho. Si es muy operativo. Pero si tú dices. Entonces no trabajamos mucho. Veo que este margen es bueno. Entonces estás bien. Una sugerencia es que tengas por lo menos el 30% de margen de rentabilidad. Así es que simplemente divide. La utilidad que tengas entre las ventas. En forma. Y eso lo puedes hacer cada mes. Incluso puedes hacer la utilidad neta del mes. Dividido entre las ventas del mes. Si tienes un resultado de un 200% excelente. Invierte en esta empresa. Sigue invirtiendo. Si te sale 100% de rendimiento sobre las ventas. Excelente. Sigue invirtiendo. Si tienes un. ¿Cómo te digo? Desde el 30% para arriba. Excelente. Pero si sacas un resultado de un. Tal vez 7% anual. No. No. No es atractiva tu empresa. ¿Por qué? Porque puedes llevar tu dinero. Al banco. Y abrir un bono. Un bono del Banco Central de Bolivia. Ellos te pagan al 7%. Mira. Dejas tu dinero. Y te olvidas todo el año. Y recibes ese. Esa. Ese interés. Sin hacer nada. En cambio en tu empresa. Todo el año estás trabajando. Peleando con los clientes. Peleando con los recursos. Humano. Trabajando bajo el sol. Bajo las inclemencias de tiempo. Generando peleas con los clientes. Etcétera. Un afán operativo. Para ganar 7% no es atractivo. Considera como base un 30%. Por ciento. Cualquier consulta que tengas. No dudes en escribir. Trabajando casi. Trabajando. Son.